Anunciaron la vacunación para las clases 84 a 86 en Formosa Capital. En esta ocasión, recibirán la primera dosis las personas mayores de 35 años residentes de la ciudad de Formosa. Prosiguen las acciones de desmalezado, poda y jardinería en distintos sectores de la ciudad. En diferentes sectores del ejido urbano, la Dirección de Parques y Espacios Bardes continúa desarrollando de manera intensa las acciones de desmalezado, preservación del arbolado urbano y jardinería, con el objetivo de mantener la estética y la higiene en espacios verdes, plazas, plazoletas y avenidas. Advierten que en pandemia aumentó el consumo de drogas en Formosa. Tras conmemorarse el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, el IAPA, Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones, indicó que brindarán charlas y conferencias de manera virtual durante todo el mes. La policía de Formosa aseguró que el cabo que mató a una adolescente en el barrio San José Obrero será juzgado como cualquier ciudadano. El efectivo fue separado de la fuerza y la investigación es llevada adelante por peritos designados por la justicia.